El día de ayer en horas de la mañana y tarde se reunieron los miembros de la AMAN Comunidad Bosque Seco por iniciativa del actual presidente del organismo alcalde de Celica con la finalidad de analizar la gran proyección turística de los guayacanes y sus beneficios en varios órdenes. Para ver cómo salió este año y con tiempo darle prioridad y realizar de la mejor manera ya que este año más o menos se tiene conocimiento de que fueron 7 mil alrededor de personas que llegaron a visitar el proyección turística de los guayacanes y este año esperamos que se quiera unos 15 mil. Más de 60 personas entre presidentes de las juntas parroquiales, autoridades, comerciantes de los sectores involucrados asistieron pues con esta oportunidad la economía del sector se mueve en diferentes áreas y para el próximo año se busca prever mejor las cosas. Parroquias rurales de Cazaderos, Mangaurco, Bolas Pamba, en la cuestión de los lugares donde la gente va a hacer su alimentación en los lugares de los hoteles y también para conjuntamente con el alcalde del cartón, Puyango y Pindal, Celica como ser abastecimiento, asunto de Ritz como asunto de alojamiento para las personas. La vialidad hacia el sector de los guayacanes en Mangaurco no deja de preocupar. Tenemos entendido que el señor prefecto tiene el compromiso de hacer el asfalto, Pindal, Milagros, posiblemente zapaletillas, yo vine por esa vía, estaba un poquito mal, yo encontré un tractor y una moto niveladora del Consejo Provincial. En la frontera sur, Galumberto Córdoba, Ecotel TV.